Para bien y para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo Cuando desato el luto de una relación, asunto puerto Se me ha costado que yo hablo mal de ti No sabía, no tengo tiempo de gastar mi libertad Mejor quería, ya te olvidé Es más, yo me dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si fue una luz en mi alma Porque la vida es la que cobra en estos casos Si tú me has traicionado este pecado Y solamente Dios, no debes juzgarlo Para bien y para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo Anestecié mi corazón para olvidar un mal recuerdo Ya te olvidé, es más, yo me dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si fue una luz en mi alma Pero por qué la vida es la que cobra y quien decide El número y la casa sí coinciden Pero el hombre que buscas aquí no vive Y ya te olvidé Y ya te olvidé